Tira el sonido que le gusta a la babancia ¡Woo! 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 Un meteo, la gata en el gateo, hay parifodoneo Y entonces, llegan veinte de Pilar a once Con la casaca de la doce En el medio de la pista con los que ya conocen Un guachala de Scocer, dos tragos se desconocen Parte de pasos ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce ¡Woo! Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de matona Bienvenida Argentina a la tierra del pernet del asado Fabricante de la moda, el mate del folclore Dale primo que es ahora Hola que tal, buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venía a doscientas acelerando en el golpito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no Estaba en Diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándola al oído Pa' la sicariona, lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las Las que se crucen en el medio La arrancó la gamba, miñeri bailan cumbia Pronta libertad para todos los pibes buenos Fiel elegante La arrancó la gamba, miñeri bailan cumbia La arrancó la gamba, miñeri bailan cumbia La arrancó la gamba, miñeri bailan cumbia